La frustración El delito Después que leí su novela, lo admiré mucho más La envidia Un viaje a través de la psique de un escritor La ambición por una gloria literaria y la amargura de un amor no correspondido Conducen a un escritor, al asesinato y al plagio Los platos del diablo Este viernes a las 10 y media de la noche Por Tevez